Corporación Buscando Ánimo y Corporación Nuevos Rumbos Posible pero no seguro, señales indicadoras de que su hijo puede estar drogándose Noveno, fracaso académico o deserción escolar Hola amigos y amigas, les habla Leonardo Aja Estamos desarrollando esta serie en alianza con la Corporación Nuevos Rumbos Les invitamos a descargar el libro Profesión Papás Que está en formato PDF tanto en el website de Nuevos Rumbos como en el website de la Corporación Buscando Ánimo Vamos entonces con el noveno indicador de posible consumo de sustancias por parte de nuestros hijos Dice así, fracaso o deserción escolar o bajonazo en el rendimiento académico Lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente Un chico que empieza a mostrar un descenso en su rendimiento académico Lo que nos indica es que algo está sucediendo El bajonazo en el rendimiento académico siempre ha sido un indicador utilizado para mostrar que hay un problema O de estrés o de ansiedad o de depresión, abuso sexual, bullying, consumo de sustancias Que está sucediendo una situación bien compleja en la casa Papá y mamá están en un proceso de divorcio, de separación Es decir, algo está afectando la capacidad de este joven o de esta jovencita para asumir una tarea que le compete desarrollar Así como a los adultos nos compete y nos corresponde poder trabajar y saber trabajar A los niños y a los jóvenes les compete poder y saber estudiar Es su responsabilidad vital, por así decirlo Si no están cumpliendo con esa responsabilidad vital Significa que algo está sucediendo para poner en marcha su capacidad Por lo tanto, el bajonazo en el rendimiento académico no es solamente señal indicadora De que posiblemente está consumiendo, sino de que algo en general está pasando Y debemos tener mucho cuidado con una cosa Un chico que históricamente el primer bimestre pierde tres materias Ese es su parámetro de comparación Y si de pronto este año no está perdiendo tres materias en el primer bimestre Sino pasó a ser siete materias Algo está pasando y tenemos que entrar a analizar qué es lo que está sucediendo Entonces, bajonazo en el rendimiento académico o incluso deserción del sistema educativo Es una señal a la cual hay que prestarle muchísima atención Vamos entonces ahora con el décimo indicador de posible consumo de sustancias por parte de nuestros hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video